Muchas gracias, muy buenos días a todos. O sea, me duele esto que estamos presenciando porque la semana pasada nos reunimos con el alcalde a través de tres horas y este punto es lo que yo he perdido, se perdió los espacios para orquestas. Y me duele porque se pierde quizás el espacio más importante que tenemos nosotros en cuanto al trabajo que se nos ofrece. Entonces, desde que conocía a Carlos siempre lo hemos respaldado porque siempre nos ha tenido. Tiene que ser el único artista que en diciembre ha tenido en cuenta las orquestas y las artistas de Cali. Entonces, ahí me duele esto que se ha perdido el espacio. Fortunadamente, ustedes saben que lo bueno no dura. Es siempre tener respaldo de nosotros y nosotros, no es buen hombre de orquestas, que somos 15, 15 más conocidos de la ciudad, soy hermano y es de los nichos. Y, personalmente, le agradezco el apoyo que siempre nos ha brindado. Nunca hemos tenido que recurrir a otro método para nuestra plata, nunca. Una persona me duele a esto. Y esto es la primera vez. La otra vez que yo lo he sacado y lo otro inmediatamente lo ha apoyado. Porque es que a nosotros nadie nos da trabajo. La gente no cree en nosotros. Es más, me gusta mucho que te repiten ante la industria y con el detalle. Porque ahora más rápido también necesitamos el apoyo de la gente porque a nosotros nos están desapareciendo. No creen en el talento de nosotros. Creen que nosotros ya no existimos. Creen que la orquestas de aquí ya perdimos vigencia. Y yo, personalmente, no soy uno de los que he pedido por eso. Aún existimos. Carlos, muchísimas gracias por siempre habernos abierto las puertas. Y cuenten con nosotros donde estén. Dios es muy grande, Carlos. Y hoy transporte salida. Alberto, de la Orquesta Internacional Los Niches, siempre en la tarima con nosotros, como muchos otros talentos caleños que nos han visibilizado ante el mundo, pero ahora carecen de espacios oportunos. Y de pronto, cuando les da la oportunidad, pues a veces no les pagan. Entonces, es importante entender esta dinámica. Gracias por tus palabras, Alberto. Hermes Manjoma, de Orquesta La Ley. Buenos días para todos. Bueno, yo agradezco primero que todo a la amistad de ese nombre que está ahí. Dice Carlos Paz. Ese nombre que está marcado ahí. Carlos Paz es en la marca. Pero yo creo que... Yo me acuerdo de una persona que decía... Perder es ganar. Un técnico más prestigioso de Colombia. Pero venga, venga. Ya a eso le voy a tener que poner luego la seta. Para que diga Carpas por el mundo. Bueno, muy agradecido, la verdad. Nosotros llegamos aquí a tocar en este espacio y miren que al otro día eso hay cualquier cantidad de visualizaciones en las redes. Y por ahí, después de haber tocado aquí, él siempre casi me coloca como un viernes o un sábado. Y al otro día nos sale otro baile. Entonces, eso que grabamos aquí, ahí está mi hijo, por ahí, es visual por todo el mundo. Entonces, ese nombre de la orquesta de la ley de aquí de la Carpa... Yo estaba como por allá. Es que tenemos dos números. Y bueno, siempre que estoy aquí... Pero ahí cuadramos. ...está aquí con Carlos. Ahí cuadramos con Carlos. Quiero agradecerle personalmente. Yo tengo la palma, pero te quedo. La que sea para que... Agradecerle... En nombre de muchas de las orquestas, por allá están había... Están aquí porque también... Pero ustedes... Apoyando, apoyando. Apoyando, sí. Y luego, muchos de los artistas, de los cantantes, siempre queremos estar aquí. Siempre queremos estar aquí. Dios quiera que el señor haya hecho algo para otra cosa, pero a palabras de los lugareños, a palabras de Edil. No, eso es una cosa elizante. A mí me gusta. Yo tengo un proyecto que se llama Disparando Arquicultura. En algún momento, Carlos dijo, cuando esté aquí teniendo espacio para que lo proyectes. Y ahorita estamos... Vamos a empezar ya... Ya empecé. Ya escribí por ahí como... 50 niños, jóvenes y adultos. Y yo creo que eso va a ser probar por Cali. Y en la próxima carpa que estemos, ahí vamos a estar con el Disparando Arquicultura. Gracias, Carlos. Pero... Yo soy así. Una vez que se ha dado una voz imposible, pero me agradezco mucho más. Gracias, que me manjó más. Con su orquesta a la vez, con su pegadito, con sus grandes temas. Sí, ahí te apunto algo, y eso es muy importante. Muchas veces los artistas necesitan más la visibilización que la misma plata, aunque ambas son importantes. Pero cuando usted dice Invento Santa Rosa, Orquesta de la Ley, lo que ha ocurrido aquí, Gran Combo, los Nietzsche, mundialmente, mundialmente, son relevantes. y eso le genera a ellos unas oportunidades de contratación y los lleva a otros escenarios económicos y sociales. Por eso es importante esos carteles que hacen realzar nuestra cultura, pero no solamente esa cultura, sino también los artistas que hacen parte de ella. Gracias, Carlos. Agradezcan este predio para llevar a cabo un proyecto de un parque, tengo entendido. Y ellos hicieron un cruce de cuentas con la Océana Antigua Especiales, pero el cruce de cuentas ya alcanzó para adquirir el lote del antiguo Cruz San Fernando y un lote en la primera con 62. Para este no alcanzó. Entonces, ellos propusieron que este lote los dieran o en comodato o en arrendamiento. En ese momento los actos especiales nos manifiesta ese interés y nosotros no estamos en contravía nunca del desarrollo de la ciudad. Entonces, desde esa época se concertó que si encontrábamos otra alternativa para los eventos, lo entregaríamos justamente en febrero del 2024 que es lo que estamos haciendo. Es un tema concertado para el desarrollo de la ciudad. Parece que cambia la administración y me imagino que cambia los propósitos. Pero por eso se dio. Encontramos una oportunidad en la de 66 y por eso nosotros aquí entregamos como ustedes están viendo en forma voluntaria, tranquila y sin ningún tema de resquimores. Gracias. Hasta aquí. Bueno, le voy a solicitar un favor a mis compañeros. Es que desde muy temprano está la W Radio y Caracol Radio. solicitando un espacio y ellos tienen que cubrir otras noticias. Solicito a un Carlos por favor que me le conceda a ellos una entrevista allí. ¿Por qué? Porque nosotros hemos encontrado que Carlos ha recuperado espacios para nuestros artistas careños. Para todos nuestros artistas careños, Carlos ha recuperado unos espacios para que sean reconocidos. nosotros tradicionalmente los periodistas en Cali siempre, siempre hemos dicho que los artistas careños no se tienen en cuenta y con esta carpa ellos tuvieron esos espacios para poder demostrar el gran talento que tenemos en esta ciudad. Ahí está Manjoba, yo conozco muchos artistas y ellos siempre nos han reclamado cual reclamó el gobierno de Cali en la Feria de Cali y en los demás eventos. Creo que en este momento hay una equivocación muy grande en querer sacar a Carlos de esta actividad donde se está dando a los artistas el apoyo de manera permanente y somos testigos de eso porque siempre los artistas nos lo dicen a nosotros en las transmisiones que hacemos de Feria de Cali. Y la Corporación de Periodistas en nombre de esta corporación de la cual integro en la Junta Directiva quisimos hoy hacer ese reconocimiento como se lo hicimos el año anterior porque Carlos siempre que le hemos tocado la puerta a los periodistas nos la ha abierto. El año pasado nosotros hicimos un evento en la 66 los periodistas un evento entonces queremos decirles que hay que tener en cuenta este aspecto y gracias también a esta comunidad que lo está apoyando en nombre de los periodistas también que bueno porque así es que se construye país así es que construimos una sociedad quiero decirle también Carlos que nosotros vamos a estar muy pendientes de todo este proceso para que usted Carlos porque es que de las grandes crisis salen las grandes soluciones le damos esa voz y nosotros sabemos que usted con su liderazgo su fortaleza usted va a salir adelante esto va a ser un proyecto más grande ya no es como dicen aquí la carpa de las 50 y no es una carpa internacional o no sé si va a mantener la barca pero de esta carpa de este problema usted va a salir adelante y créame que nosotros los periodistas estamos acompañándolo en este momento Carlos Mario gracias aquí con las palabras es muy importante contar con la buena mirada de todos nuestros periodistas gracias Mario verdad es sencillo miren es una mirada y es un consejo que que le doy a todo el mundo la pregunta que a mí me hacen todos los días es y vos como haces y esos ataques y como aguantás como aguantás el tema es sencillo carpas tenemos un taller de metalmecánica alrededor de 24 personas un arquitecto a cargo de los diseños y el maestro de obra civil Harold bueno muy buenas días todavía primero quiero darle muchas gracias a Carlos por siempre haber pensado en la ciudad nosotros como arquitectos si algo nos duele es que la ciudad crece siempre casi siempre desordenadamente pero lo último que se piensa es en los espacios para el pueblo para la cultura y eso si algo nos suele a nosotros como arquitectos es eso y por eso quiero darle gracias a Carlos que nos ha permitido y que me ha permitido a mí poder aportar un poquito un grano de arena en esa parte a la ciudad en poderle crear espacios para la cultura a una ciudad que se lo merece porque tiene una identidad a nivel mundial de eso de cultura somos supuestamente la capital mundial de la salsa pero no contamos con espacios para eso y Carlos es la lucha que siempre ha dado y es en la parte en la que le podemos colaborar ver cómo podemos construir estos espacios para la cultura para Cali muchas gracias Carlos por hacernos parte de este gran proyecto que sé que siempre ha sido tu sueño y en lo que podamos seguir colaborándote aquí estamos seis años de esta campaña que le ha traído progreso a la comunidad a través de la gente que trabaja con la obra que se empeñe con la obra en este sitio y hoy nos hemos desalojado pero ese es el estado que tenemos en vez de enfrentar las comunidades nos destruye yo escuchaba al empresario escuchaba al artista los artes caleños no los reconoce nadie y cuando lo reconocen lo llevan a una tarima no les pagan pero a quien les paga nos tendrán la oportunidad para el tarima esa es la ayuda sin gracia nosotros Carlos desde la comuna seguimos en pie y lucha ¿qué vamos a hacer en Siloé? por esto ¿qué vamos a hacer en Siloé? la carpa hoy se va pero aquí quedan los amigos los amigos que va a vender a donde esté y luego vendemos a Carlos porque es un empresario que es un empresario y el pide de sus recursos hoy defendemos a la cultura caleña a los caleños pues que en esta región nos tenemos sitios de recreación mucha gente en nuestra comuna nunca en su vida había podido ver los artistas que vivían aquí en la carpa la 70 y lo vio gratis porque Carlos le dio boletas a mucha gente y entonces eso hoy para nosotros la tristeza para mucha gente y no solo la gente que vive la gente que se rehúsa en la calle el parqueo la gente que vive la fritanga y lo más triste en el único sitio donde vengan a rupear 6.000 7.000 personas y no había un robo no había un acto de pelea pero ustedes acá en el superconcierto yo fui y